Muy bien, vamos entonces a empezar con nuestra oración, ¿ya? Vamos a empezar con nuestra oración. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor, Padre querido, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufren por buscar la paz, porque de ti su corazón están. Por nuestros hermanos que mueren cada día. Señor, que todas las criaturas te alaben y te bendigan. Señor, te damos gracias con toda humildad por todo lo bueno que nos ofreces todos los días. Amén. Cerramos nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señoritas, el día de hoy vamos a continuar con la clase sobre el afiche. Ya, vamos a continuar sobre nuestro tema, nuestro proyecto del afiche. El afiche para cuidar nuestro planeta. Los afiches pueden ser informativos o pueden ser formativos. El afiche informativo, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Nos va a informar, nos va a comunicar actividades como conferencias, reuniones sociales, cursos, espectáculos, entre otros. Y el afiche formativo, es el afiche que vamos a trabajar nosotras, el que vamos a hacer nosotras, es utilizado para la promoción de la salud, de los hábitos de higiene, para educar sobre el cuidado del ambiente, sobre el cuidado del planeta, sobre el cuidado de la casa común. Primero, predomina el uso de las imágenes, predomina el uso de las imágenes, sobre el texto, porque el mensaje es expresado de manera gráfica. El texto es un elemento de apoyo. Ya, ustedes han ido viendo, ya ustedes han ido trabajando sobre el texto que puede ir en el afiche, su mensaje que ustedes pueden colocar. En esta oportunidad vamos a elaborar un afiche formativo, como les decía, sobre el cuidado del planeta, sobre el cuidado de nuestra casa común. Ya, señoritas, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de elaborar el afiche? Por favor, anotamos. Recomendaciones. Recomendaciones para elaborar nuestro afiche. En esta semana vamos a hacer ese proyecto, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es investigar sobre los cambios ambientales en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra región. Por ejemplo, sobre el manejo de residuos, sobre la contaminación del agua, sobre la contaminación sonora, que ahora ya está siendo más acentuada. Entre otros problemas ambientales que podamos tener. Esta información nos va a ayudar, nos va a servir para determinar el objetivo de lo que yo quiero comunicar en mi afiche, de lo que yo quiero expresar en mi afiche. Luego voy a explorar y experimentar con todos los elementos del lenguaje plástico y visual, ¿ya? Y también con mis materiales. Por favor, yo les recomiendo trabajar con materiales reciclados, como papeles de periódico, de revistas, retazos de cartón, de cartulinas, retazos de hojas de colores que ustedes tengan, ¿sí? Retazos de tela, de bolsas, todo lo que ustedes tengan en casa, por favor, y son de material reciclable, utilicen. Vayan seleccionando para utilizar en su afiche. Y luego vamos a explorar y experimentar también con los elementos del lenguaje plástico y visual. Me hubiera gustado compartir con ustedes ahora sobre los elementos, pero ya ustedes lo saben. Lo hemos visto en primera y secundaria y también hemos visto la primera semana que entramos a clases sobre los elementos del lenguaje plástico y visual. Ustedes saben que son el punto, la línea, el color, las texturas, formas, etc. Entonces vamos a ir anotando algunos puntos que de repente no recordamos bien. Así que anotamos los elementos de las artes visuales. Número uno, la línea. Hay líneas curvas, rectas, horizontales, verticales, ustedes ya lo saben. Estas líneas nos dan sensaciones. Por ejemplo, la línea horizontal es la línea que me da la sensación de tranquilidad, de calma, reposo. Una línea vertical me va a dar la sensación de altura, grandeza, elevación. Y las líneas curvas me dan sensación de movimiento, de acción, de actividad. Muy bien. Las líneas también me van a orientar la visión hacia algo, la mirada hacia algo. Una línea puede marcar el contorno de una forma. Puede dividir espacios. La línea también nos va a comunicar emociones, sensaciones. Siguiente elemento, la forma. La forma va a limitar unas líneas que van a ir, generalmente pueden ser formas geométricas o también formas naturales. Todos los objetos de nuestro entorno se constituyen por la combinación de las formas. Número tres, volumen. El volumen puede ser representado por un plano o espacio bidimensional. Recuerden que los soportes que trabajamos tienen dos dimensiones, largo y ancho. Pero gracias a la técnica de luces y sombras, la técnica del claro oscuro, nosotras podemos dar la sensación de profundidad. Entonces ya manejaríamos o nos daría la sensación de tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Luego, otro elemento muy importante que tiene que estar en el afiche es el color, ¿no? Transmite emociones, mensajes. Recuerden los colores cálidos que me transmiten. Los colores fríos que es lo que me transmiten. Entonces ustedes trabajen también los colores complementarios que también lo hemos visto el año pasado con la teoría del color. Y bueno, para finalizar, las texturas. Las texturas pueden ser texturas táctiles, ¿ya? O pueden ser texturas visuales. Texturas visuales que yo solamente lo puedo ver con la vista, ¿sí? Pero que son lisas. En cambio, las texturas táctiles, las que ya los puedo tocar, las que yo puedo sentir por el tacto. Entonces podemos utilizar estos dos tipos de texturas. Continuando con el trabajo de nuestro afiche. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de elaborar el afiche? Por favor, anotamos. Lo primero que vamos a hacer es investigar sobre los cambios ambientales en nuestra comunidad. Es lo que ya les había dicho, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Luego, en el proceso, según la investigación que ustedes hayan realizado, según lo que ustedes han investigado sobre la problemática ambiental, en la comunidad, en el lugar donde ustedes están viviendo, ¿no? Van a explorar con los elementos de las artes visuales, que ya lo mencionamos. Vamos a planificar nuestro proyecto artístico. Para ello, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Gracias a estas preguntas, vamos a poder elaborar nuestro afiche. Así que, por favor, anotamos las preguntas. Pregunta número uno. ¿Sobre qué problemática ambiental tratará mi afiche? Ya según lo que han investigado, ustedes van a decidir cuál es la problemática que ustedes van a trabajar. Pregunta número dos. ¿Qué materiales y recursos necesitaré? ¿Qué materiales voy a necesitar? Siguiente pregunta. ¿Cuál será el soporte de mi afiche? ¿Qué significa el soporte? Es donde yo voy a trabajar. El soporte puede ser de tamaño 4, un poquito más grande, un poquito más pequeño. Puede ser de cartón, de cartulina, de dúplex. Un soporte grueso, por favor. Para que puedan ustedes ahí ir colocando y pegando los materiales. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué líneas, formas, colores, texturas utilizaré? Ya, eso es muy importante. Cuando hablo de líneas, formas, colores y texturas, estoy refiriéndome de los elementos del lenguaje plástico y visual. Recuerden eso. ¿Cuál va a ser la frase o el mensaje que voy a incluir en mi afiche? Seleccionen su mensaje, el eslogan, la palabra que van a colocar en el afiche. Eso ya lo tenían ustedes la semana pasada como tarea. Entonces ya todas deben tener esa palabra, ese eslogan. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, elabora tu boceto. Lo primero que vamos a hacer, cuando ya tenemos todas las respuestas, ya tenemos los materiales, vamos a hacer nuestro boceto. ¿Qué es un boceto? Es un dibujo rápido de lo que yo voy a hacer, de lo que yo voy a elaborar. ¿Ya? Es un dibujo rápido. Entonces, hacemos nuestro boceto. Luego que tenemos el boceto, lo vamos a compartir en la familia y le vamos a pedir algunas sugerencias. Pedimos algunas sugerencias en nuestra familia. Mira, este es mi boceto, ¿no? ¿Qué les parece? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué le puedo agregar? ¿Qué le puedo quitar? Eso es muy importante. Muy bien. Luego, señoritas, vas a elaborar tu afiche según tu planificación y tu boceto. Recuerda registrar, ¿no? El proceso creativo. ¿Cómo estás iniciando? ¿Cómo estás avanzando? ¿Y cómo termina tu proceso creativo? ¿Cómo lo vas a registrar? En forma escrita o en fotografías. ¿Cómo a ti te acomode más? ¿Cómo tú creas conveniente? Entonces, el proceso creativo es el inicio. ¿Cómo estoy iniciando? Con mi boceto. ¿Cómo estoy haciendo mi trabajo? ¿Cómo estoy elaborando mi trabajo? Y luego, ¿cómo quedó mi trabajo? Eso es muy importante, señoritas. Y todo eso tiene que ir archivado en el folder. Recuerden que en el folder tienen que ir archivadas todas las clases fechadas. ¿Ya? Muy bien. Al finalizar, señoritas, cuando ya hayas terminado tu afiche, vas a tomarle una foto. Por mensajería en el CiaWeb. Tenemos hasta el día jueves que viene para enviarme ese trabajo, ese proyecto. ¿Ya, señoritas? Hasta el día jueves me pueden enviar su trabajo. Y luego vas a compartir, ¿ya? Vas a compartir tu afiche con la familia y también lo puedes hacer en las redes sociales. Y les vas a pedir a tus amigos, a tus amigas que comenten sobre el afiche. Ya sea que lo hayas puesto o no en las redes sociales. Si no lo has puesto en las redes sociales, le tomas la foto y le dices a tus amigas qué les parece. Que te puedan dar algunas sugerencias. Es muy importante, ¿no? Recibir sugerencias para ir mejorando nuestro trabajo. Porque siempre nuestro trabajo puede ir mejorando. Nosotras podemos ir mejorando.